Ya estamos de regreso y estamos felices porque nos enlazamos directamente con Mónica Noguera desde la sede del Mundial allá en Rusia. ¡Hola, querida Mona! ¿Cómo estás? ¡Noguera! ¡Hola! Estoy feliz, Juanjito Bielka. Bueno, ya aquí en Moscú, ¿qué les digo? Me encuentro en uno de los lugares más importantes de Rusia, definitivamente. La Plaza Roja, que es la plaza más famosa definitivamente a nivel mundial. Aquí hay un barrio comercial muy importante. Esta plaza tiene una gran longitud, 70 metros de ancho. Y en esta zona está situada la fortaleza del Kremlin, que ustedes pueden ver a su izquierda, donde actualmente reside el presidente de Rusia, el presidente Putin. Y también un barrio histórico comercial muy, muy importante. Y de aquí parten las principales calles de Moscú en todas las direcciones. También aquí, algo muy relevante, es que se encuentra el mundialmente famoso sepulcro mausoleo de Lenin. Ustedes lo estarán viendo en imágenes. Y la muralla del Kremlin están seportados grandes figuras de la Unión Soviética y relevantes militantes, comunistas como Stalin, como Yuri Gargarin, periodista John Reed y algunos altos jefes militares. Y desde aquí vamos a comenzar las noticias y cómo se me puede pasar, por favor, acá atrás, la Catedral de San Basilio, que es también, ¿qué les digo?, un símbolo importantísimo de todo Rusia. Oye, mi mona hermosa, yo sé que ya nos tienes noticias de George Clooney. Es cierto que va a recibir un gran reconocimiento. Cuéntame. Así es, mi querida bielquita. Déjenme contarles que el día de mañana Hollywood se va a vestir de gala con la ceremonia de los premios del Instituto Americano de Filmografía. Y ahí George Clooney va a vivir sin duda uno de los mejores momentos, días de su vida, porque va a recibir de manos de una de sus grandes amigas y colaboradoras el premio Live Achievement. El gran actor será distinguido con este galardón debido a su gran carrera y además porque es el líder entre todos sus colegas de muchísimas causas humanitarias. Va a hablar de derechos humanos, cambio climático y otras cosas que afectan al mundo. Hay que recordar que el Instituto Americano de Filmografía es una organización independiente sin fines de lucro que se fundó en el 65 por mandato del entonces presidente Le Johnson con el fin de educar a los cineastas y honrar el patrimonio de las artes cinematográficas en Estados Unidos. Cada año el Instituto organiza su gala y en ella han sido premiados personalidades de la talla de Hitchcock, de Steven Spielberg, Hoffman, Elizabeth Taylor, Morgan Freeman, Harrison Ford, Jane Fonda y ahora George Clooney. Y un gran, gran, verdadero hombre que ha dedicado su vida al altruismo y a la actuación. Oye, me enteré que quizá a Angelina Jolie le van a quitar un papel de villana. ¿Qué hay de cierto? Pues sí, muy cierto, Juanjito. Hay información de lo que será la nueva película de James Bond porque de acuerdo al diario inglés The Mirror, la actriz Elena Bonham Carter, famosa por sus papeles de villana en las películas de Harry Potter y otras más de Tim Burton, tiene grandes opciones de ser la mala en la cinta Bond 25, pero también los productores de esta cinta, cuyo rodaje iniciará en diciembre y que se estrenará ya en el 2019, tienen otra candidata en mente. Angelina Jolie, Angelina y Daniel Craig, el actor quien ha dado vida a James Bond en las últimas entregas, ya trabajaron juntos en el pasado porque coincidieron en Lara Croft, Tomb Raider, esto en el 2001. Y fue una situación que da confianza a los productores para considerarla. Sin embargo, varios medios ingleses apuntan que una de las cartas fuertes de Elena Boham, porque ella tiene un gran marcado sello como villana, dada su experiencia previa, y que por ello podría ganarle a la gran Angelina Jolie este papel. Órale, pues mira Mona, por ahí también me enteré que habrá una tercera parte de Legalmente Rubia y seguro tú sabes justamente si sí o no. Mona. Sí, Vielquita, efectivamente. Bueno, se supone que los productores ya están trabajando en eso. La Reese Witherspoon tiene negociaciones con MGM para poder interpretar en una tercera parte de Legalmente Rubia a la actriz. Llegaron a un acuerdo y dicen que la actriz va a ser también la productora de la cinta a través de su compañía, Hello Sunshine Productions, en conjunto con Mark Platt y su equipo también, que estuvo a cargo de la primera entrega de la saga. Hay que recordar que Legalmente Rubia fue un gran éxito para MGM en el 2001, porque recardó más de 140 millones de dólares a nivel mundial. La segunda parte tuvo menos exceso de aquí ya, porque solo reportó 125 millones. Así que con esto, bueno, me despido, los quiero. Vielquita, se me olvidó decirte algo. Aquí al lado se encuentra el mall más antiguo de Rusia. Fue inaugurado en 1893. No sabes la maravilla que hay aquí adentro. Al rato te grabo unas cositas para las redes sociales. Qué lástima que ustedes no pueden entrar. Ni modo, yo ahorita voy para allá. Adiós.